Y recordemos que también desde hoy hay luz verde para la circulación de vehículos particulares en las carreteras del país. Pero ojo, las autoridades advirtieron que durante el viaje los protocolos se deben cumplir por parte de los viajeros en los automotores particulares y públicos. Julián Ríos, ¿cómo está la movilidad de viajeros en las salidas de Bogotá y cómo es? Si uno sale con la familia en el carro, ¿cuántos pueden ir? ¿Toca tapabocas todo el camino o no? Sí, señora. Cuatro personas por vehículo dependiendo el tamaño del vehículo y la capacidad que tenga. Todos tienen que ir con tapabocas. Pero le cuento, Vanessa, que estuve en la autopista Sur esta mañana en la salida a Soacha y ya se están viendo viajeros. Atravesé toda la ciudad, hay enormes trancones en la ciudad y llegamos aquí a la autopista Norte, donde también se están viendo vehículos particulares y viajeros que ya toman diferentes carreteras a destinos nacionales. Lo que está haciendo la policía en las salidas de Bogotá, mucha atención, son retenes, pero ya para ver que el SOAD esté al día, que la revisión tecnológica también y que todos los conductores tengan sus documentos al día. Después de seis meses, los comerciantes y vendedores informales volvieron a colocar sus puestos de venta de extintores, kit de seguridad y conos fluorescentes sobre las principales autopistas de las salidas de Bogotá. Ya empezamos a ver movimiento, ya el personal ya empezó a salir, todo. Pues es la esperanza que tenemos de que esto mejore, aunque la economía del país, para reactivarse otra vez de nuevo, tendremos que esperar al menos dos a tres años. Algunos viajeros ya pudieron salir hacia sus casas de campo y sus fincas de recreo, pero incluso ya se están quejando de los enormes trancones. La apertura tenía que ser más pausadita, no tan todo mundo, porque la indisciplina de la gente siempre es indisciplina. Sin embargo, las autoridades de tránsito y transporte advirtieron que todos los viajeros de servicio público y privado deben cumplir con los protocolos de bioseguridad dentro de sus vehículos y en el lugar de destino. Es importante recordar que en el vehículo particular deben trasladarse, si es un núcleo familiar, el número de ciudadanos que contempla la capacidad del automotor en su licencia de tránsito. En Cundinamarca, el gobernador Nicolás García advirtió que en los municipios donde se presente bastante afluencia de turistas o viajeros, sus alcaldes tienen el aval para implementar, si así lo desean, el pico y placa. Si evidenciamos incumplimiento o el riesgo a la salud de los cundinamarqueses, a partir de la próxima semana tendremos medidas restrictivas que pueden incluir el pico y placa. En las principales salidas de Bogotá, las autoridades de tránsito estarán haciendo controles preventivos y dando recomendaciones de bioseguridad a los viajeros. Igualmente, también en las principales salidas hay controles a los motociclistas y también se están exigiendo que estiven los documentos al día. Desde Autopista Norte, Julián Ríos, Noticias Caracol.